Bienvenidos mis pelones al noticiero, es que me peleé, al noticiero seminal Este chismecito local para que finjas ser culto durante toda la semana Comencemos Se nos fue la luz, se nos fue la luz Pero que paso, nadie sabe hasta el momento en que estoy grabando esto Pero se reporta que hubieron apagones desde Rosarito, Tijuana, Mexicali y hasta aquí hasta salió un río Colorado Por lo mismo que hubo cortes eléctricos, muchos pozos que usan electricidad dejaron de funcionar Así que en muchas partes de la ciudad nos quedamos sin luz y sin agua por un buen rato Por eso no me bañé Y en medio de la oscuridad de estos apagones solamente se escuchaba a tu papá diciendo Ah, pero para cobrar si son buenos, ¿verdad? La CF hizo bolas, pero atendió todo esto y ahora ya tenemos luz y agua, menos mal Se nos fue la luz A mí al menos me está salvando esta cosita que tengo ahí escondida Esa cosa es como una batería Están conectados a esa cosita que me va a durar como una hora Ya se fue en otros lugares de la ciudad, luego se fue el agua en toda la ciudad Hay un desmadre, trae la CF un desmadre Cuéntame, ¿tú también te quedaste sin luz? ¿Te quedaste sin agua? El gobernador nos debe policías estatales y guardia nacional ¿Qué les voy a contar ustedes sobre la violencia que estamos viviendo si ustedes lo viven a diario, hombre? Es más, ni puedo Porque... México Pero sí les puedo decir qué carajos están haciendo nuestros gobernantes O en todo caso, en este caso ¿Por qué no están haciendo nada? Y es que nuestro gober hace tiempo que vino a San Luis a endulzarnos el oído No, hombre, nos andaba prometiendo de todo Que hospitales, que una nueva aduana, que una carretera contigua, que unos centros comerciales Hasta un metrobús nos andaba prometiendo Y entre estas promesas, dijo que hubo aumentar el estado de fuerza en San Luis Con su brazo anunció la llegada de 150 elementos de la Guardia Nacional a San Luis Río Colorado Para reforzar la seguridad Y puso como fecha límite el mes de febrero Pero ya estamos a junio Ya no cumplió Recordemos que hace poco hasta nuestro alcalde se quejó que nos estaban dejando solos en materia de seguridad Así que nos mandaron a la mismísima secretaria de seguridad del estado de Sonora En estas famosas mesitas de seguridad Donde obviamente hizo más promesas Y nos dijo que íbamos a tener hasta más policías estatales Otra vez Y si iniciaron el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y de policías estatales En nueve municipios de todo el estado Concentrándose más en Caborca y en Puerto Peñasco Pero a San Luis Pues nos dejaron en espera Por el alcalde hasta tuvo que armar a nuestros policías municipales Y miren, ellos no son los encargados de combatir al narcotráfico Al crimen organizado Pero si son los primeros en llegar a la acción Son los de primera instancia Porque son de tierra, ahí están Por lo mismo la secretaria de seguridad ha venido varias veces a la ciudad No por el narco Por el escándalo Así que no se preocupen chicos Ahora sí de veritas Alfonso Durazo nos va a cuidar a todos Aguas con el río Los gringos abrieron las compuertas y comenzó a fluir el agua a nuestro río Colorado Nos abrieron la manguera desde el valle por un proyecto de restauración llamado Chauce Pero en esta ocasión el agua no va a alcanzar a llegar hasta el puente que tenemos aquí a la salida de la ciudad Se verá más por el lado del valle de Mexicali Así que olvídense de andarse aventando clavados Ustedes sigan llevando la mamalona Está a punto de comenzar la pesca de aguamala en el golf Centavitos que le quites o le pongas por kilo es mucho dinero Los pescadores se manifestaron molestos porque dicen que los que le están bajando el precio no son los compradores No son los chinos Son los intermediarios, las cooperativas Verán las cooperativas Hagan de cuenta que son empresas con barquitos y permisos Contratan a los pescadores para que les traigan el alimento Ellos los almacenan y lo distribuyen Pues bueno esas cooperativas que son federales Quieren comprarle muy barata el agua mala a los pescadores Pero si venderse la cara a los chinos Mira que abusados nos salieron Dicen que a las juntas que hacen las cooperativas No dejan entrar a los pescadores Nada más los donchingones entran Y en secreto hacen sus tratos Como este En un inicio querían comprar el agua mala a 2 pesos con 70 centavos el kilo Mientras que el año pasado fue a 3 pesos 70 O sea le bajaron un peso Y ya sabemos que en estas cantidades cada centavo cuenta Mientras que los chinos dicen que ellos Pues no saben ni qué pedo Nomás le están esperando a que les digan en cuánto se las van a vender Que billetes papá Usted póngale aguacate al agua mala Se la comerán con aguacate O sea que quienes están imponiendo este precio chiquito No son los compradores Son las cooperativas Los pescadores se conformarían con 3 pesos 70 centavos el kilo Como les pagaban el año pasado Pero preferirían aumentarlo a 4 Porque los costos de operación aumentaron Por lo que ahora es más caro pescar para ellos Y al mismo tiempo si le compran las cosas más baratas Pues no es negocio No les va a dar Hoy lunes 6 de junio Tendrán otra junta Para ver si llegan a algún acuerdo Entre los pescadores y las cooperativas Porque también se supone que justo hoy Es la fecha en la que se dará el permiso Para poder salir a pescar esta apestosa Y extrañamente tan cotizada aguamala Todo bien pescadores Gracias por el ceviche Ustedes pueden Recuerdan que nos habían prometido Que iban a remodelar la aduana Pues las autoridades de San Luis Arizona Dicen que va a empezar desde el 1 de septiembre Pero del 2023 ¿Qué le harán? Pues más carriles para entrar a USA Y una nueva salida Por donde estaba el parque de la amistad Los amigos son amigos Para siempre y por siempre En las buenas Si huesos O en las malas Se quiere separar los peatones De los vehículos Para que sea más seguro Y la inversión será De hasta 300 millones de dólares Mientras nuestro gobernador Dijo que la remodelación de la aduana Debe quedar para antes de 2024 Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Cabecita de Algodón Obrador Condicionó todas las obras Que iban a tener el apoyo De la economía federal Para antes de las elecciones de 2024 Porque quieren colgarse la medallita Y seguir ganando elecciones Miren como ya hemos dicho antes No nos importa Quien se cuelgue Lo que se quiera colgar en el cuello Con que haga las obras carnal Con que las haga Ahora pasemos a la noticia estelar Adiós Kanji Te veremos en el infierno Mis radiactivos Al fin pasó Al fin pasó Nos cerraron El Kanji Sushi Para siempre Tuvimos noticias Toda la semana Sobre cada vez más personas Que caían al hospital Porque estaban intoxicados Al haber comido En este restaurante Primero que eran seis En el hospital general Y por eso clausuraron Temporalmente el lugar En lo que averiguaban De dónde había venido el bicho Pero luego Los intoxicados Comenzaron a brotar Como las ampollas En tu amigo Que te dice Que con condón No se siente igual Así brotaron nuevos enfermitos Teniendo más de 30 En diferentes hospitales De la ciudad Y ahora La cifra oficial Es de 42 42 ampollas En la riata De tu compa No ya pues 42 sanluisinos Intoxicados Por comer En este restaurante Según el Dani Para los compas Que es el jefe De la jurisdicción sanitaria Así que más respeto La mega intoxicación alimenticia Comenzó solamente El 24 de septiembre De 2 de la tarde A 9 de la noche O sea que en 7 horas 7 horas les bastaron Para mandar al hospital A 42 personas Eso debe ser un récord Según el juez prisón La comisión encargada De ver este tema De los alimentos El problema estaba En el pollo Del platillo cielo mar y tierra Que estaban dando A sus clientes Que los estaba haciendo Delgazar 4 kilos por día Afortunadamente No pasó a mayores Todo quedó en puro susto Puros malestares Que no necesitaron Más que cuidados Y rehidratación Porque así de grave Se puso el Asunto Afortunadamente Nadie murió Aquí seguimos Vivitos y coleando Experimentando en aquellos Puestos de la ciudad Porque el que tenga miedo A vivir Que no nazca Chinga guajú Pues prisón Cerro Sin nombre raro Cerró definitivamente El restaurante Tomando en cuenta Que no es la primera vez Que ocurre Recordarán Que este restaurante Ya era medio famosito Por andar enfermando A las personas Pero siempre lo volvían a abrir Y miren No nos hagamos menso Si ya sabíamos Que la gente a veces Se enfermaba ahí Para que seguíamos yendo Si 42 personas Intoxicaron a la vez El mismo día Solamente en 7 horas Que tan bueno estaba el sushi Arriesgaron su vida Por un cielo Mar y tierra Empanizado Así de rico Estaba el sushi Y que la gente Comenzó a decir Que bueno Pues ya ni modo Le cerraron el kanji Con que no le cierren El kiosco Todo va a estar bien Y miren Si yo he de confesar algo Es que no he probado Los pollos del kiosco Me han dicho Ya he escuchado de ellos Me han hablado de ellos Me han dicho Que si están muy buenos Que las papas Con mucha mayonesa Y no se que tanto Pero los desconozco Algún día les voy a caer Ya pronto Esta semanita Hay que caerles Para probarlos Porque miren Esos puestos Donde la gente dice Que arriesga su vida De los buenos que están Esos son los buenos Así agarramos defensa A los sanluisinos Por eso el COVID Nos hizo los mandados Que bien hombre A ver que Que sigue La viruela del mono La viruela del mono Compa Cuando entra el cuerpo Se va a encontrar Con los dogos del abusivo Con el kanji sushi Que con los pollos del kiosco No hombre No vas a ver Ni por donde le llegan Los chingazos Haga fila compa Ay ya me van a recibir Quiero retear Esta mayonesa Cuídense mucho Lávense las manos No usen el mismo cuchillo Para partir el pollo Que para partir vegetales frescos Para que no crucen las bacterias Y por favor No laven el pollo Porque contaminan Toda la cocina Y vivan chingados Que tienen No tengan miedo Mire usted cómale Imagínate Comes y adelgazas 4 kilos Man Que chulada Inviten Así que dime San Luis En que otro restaurante Estás arriesgando tu vida Pero vale totalmente la pena Te leo en los comentarios Señor Guasapraca ¿Cómo estás? Ah bien ¿Y tú? Bien bien ¿Qué opinas de esta ciudad? Ah pues me gusta mucho No tenemos entrevistado De verdad Literalmente soy solo yo Cambiando de posición A lo menso Chale ¿Y por qué no tenemos entrevistado? Pues huevones No nos organizamos Pero si vamos a tener después ¿No? Pues me da ganas De entrevistarla de cultura Ahorita que vamos a tener La semana cultural Ahorita hablamos de eso Soy ingeniero En desarrollo Innovación Empresarial ¿Sabían? Ay chingada Buenas noticias Anunciaron más obras Para el Golfo de Santa Clara Una de ellas Es la construcción De una red de alcantarillado Que incluirá Una planta tratadora De aguas residuales El estado ya nos autorizó 30 millones de pesos Para cubrir el 80% del poblado Y el otro 20% Se va a cubrir Ya con recursos locales Hasta 2023 Acuérdense Todo está condicionado Para las siguientes elecciones Y si por algún motivo Se calcula que no van a poder No nos van a dar el recurso Lo que importa son los votos No la gente También construirán El puente vehicular Que viene a solucionar Este problema Que sucede cuando llueve mucho Y para este van a invertir Un millón de pesotes Con recursos propios De la ciudad De la ciudad se refiere a ti Con tus impuestas Bien Bien Y con 200 mil pesos Que se obtuvieron Por la pasada semana santa Ya ven que hicieron festejos Allá en el Golfo Y que te cobraban 50 pesitos la entrada Pues se juntaron Alrededor de 200 mil pesos Y con ese dinero Van a poder rehabilitar Un camión de limpieza Que se va a quedar el Golfo Si poco a poco Estamos mejorando en el Golfo Para tener una ciudad más limpia Y pues más chila Más chingona Che Golfo Como te amo wey Saca el ceviche Se le dio mantenimiento A la alberca pública municipal Que está en el bosque de la ciudad Para poder abrirla Este 7 de junio El martes Abrirá de 10 de la mañana A 8 de la noche Hasta van a dar clases gratuitas De natación y acuazumba Un clavado fresco En estos días de calor Y si se mean en la alberca Hay tabla Comenzó la temporada de sandías Sabrosas sandías Se espera que cosechen Más de 300 toneladas La mayoría se va a Estados Unidos Pero nosotros también Nos quedamos con una parte Los agricultores Casi casi van a quedar tablas O sea que no van a ganar Mucho dinero con esto de las sandías Porque los costos de operación También aumentaron para ellos Pero aún así se la rifaron Para seguir teniendo temporada de sandías Así que aprovechenlas Y venden esos camioncitos Ahí por la calle Comprenle la sandía para la familia Y hace días Capturaron en el Golfo de Santa Clara Un pez vela Que no es muy común Que esté por ahí Muy probablemente estaba Cazando el pez sierra Que es el de la temporada Del que están pescando Curioso animalito Fuga al golfo ya pues Esta semana de martes a sábado Tendremos la semana de cultura digital En la Casa de la Cultura Con talleres interactivos gratuitos Charlas, obras de teatro Concursos de ciencia y arte Y más Y para todas las edades Esta es la cartelera Que van a tener todas las semanas Si hace falta Hasta pausa el video Para que veas que te gusta Así que apoyen a nuestros artistas locales No nada más en esos festivales Donde bebemos cervezas También aquí en la casita de la cultura Nada nos cuesta De hecho va a ser gratis Sigue la página de cultura local Ya saben Siempre les recomiendo La de cultura La de turismo Y la de deportes Para todo el chismecito rico De la ciudad Las demás te van a estresar Pero con esas tres Te vas a divertir mucho Sigue la página de cultura En Facebook Y háganle ojitos Para que le hagamos una entrevista Más medallas El equipo de voleibol femenil San Luisino Ganó el subcampeonato estatal En Guaymas Logrando el pase A la nacional de Guanajuato San Luis Río Colorado Sonora Importador oficial De medallas y campeonatos La universidad del UE Se puso a plantar 160 palmas dátileras De las cuales ya lleva 124 En la primera cosecha De los dátiles Se espera que tengan una tonelada Pero cuando alcance Su máximo potencial Dentro de 15 años Cada palma puede producir Hasta 100 kilos Por lo que en conjunto Van a poder obtener Hasta 12 toneladas de dátiles Lo curioso del proyecto Es que a la universidad No le costó ni un peso hacerlo Todo lo hicieron por medio De donaciones de empresarios Del ramo Chingón, debemos ver al futuro Y dejar algo para los jóvenes Para las siguientes generaciones Muchas veces no queremos plantar algo Porque no vamos a obtener el fruto Pero hay que pensar Que los de detrás Si lo van a conseguir No los que vienen Los más pequeños Nuestros hijos Nuestros nietos Ellos si van a poder conseguir estos frutos Guapos Hermosos Bellos Bonitos Grandiosos Magníficos Espléndidos Espectaculares Eso fue todo Eso fue todo Por este Noticiero Seminar ¿Cómo se me puede olvidar el nombre? Recuerden que ya nos activamos Chingón Siempre digo eso Pero ahora sí Tenemos varios proyectos en puerta Tenemos radiactivos en la radio De la primera 1520 AM Pueden descargar la aplicación MyTuner Radio Pueden localizar la primera 1520 Y nos van a estar escuchando O también sintonizarnos desde su radio De 2 a 3 de la tarde De lunes a viernes Por la primera 1520 AM Donde diariamente También hacemos en vivo Aquí en Soy San Luis RC Guasapraca Para que puedan verlo Radiactivos con Guasapraca Sígueme también en la página Querido Sonora Para el chismecito estatal Y en Guasapraca Que ahora sí viene lo chido Esto se va a poner loco Denle like Denle amor al video Y compártanlo Si lo comparten Me ayuden muchísimo Nos vemos diario Si siguen la página Y si no Pues nos vemos cada lunes Con un noticiero seminal nuevo Los TQM Juega al golfo ya pues